Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermoso video Ya tenemos la nueva actualización, la 0.59 beta y con esto dos nuevos mapitas El primer mapa es el Oof Oh My God, un mapa de eliminación bastante bueno Y de los más difíciles que han existido en la historia de Stumbull Guys Y tenemos el otro que se llama Stumbull Log Stumbull Log básicamente es el mapita de la versión de Stumbull Guys enfocado al famosísimo juego que se llamaba Only Up La verdad es que los dos muy buen mapitas, bastante insano los dos mapitas Y pues ya, obviamente también si te preguntarás que radios está esto Obviamente esto es con la colaboración de Bob Esponja Que si, Stumbull Guys ha colaborado con Bob Esponja Pero no se las muestro todas las skins porque pues todas no las tenemos Todavía no está habilitada como tal el contenido para enseñarles la nueva colaboración Pero deberían saber que la nueva colaboración es con Bob Esponja Así que pues vamos a jugar estas partiditas para que ustedes conozcan el mapa Este es el Oof Oh My God La verdad es que un mapa difícil, difícil, difícil Como no había existido un mapa difícil Es medio complicado este mapita Este mapita está hecho para la gente que realmente es súper pro Si tú eres un botaca déjame decirte que este mapita no es para ti Este mapita déjame decirte que no es para ti Este mapa es súper súper mega difícil Pero bueno, mapita interesante, difícil y bien No, 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 tampoco no hay mucho calor Digo, hay somnis y todo, hay que esquivar cositas y se van desapareciendo La verdad que está bien El que hay que hablar es este Del Stumul Only Up Un mapita entre comillas de carreras Pero más enfocado con este, con el parkour Con el parkour Aquí los botacas no se mueven Por alguna extraña razón no se mueven Pero ahí lo tenemos Obviamente si te das cuenta tengo un contador aquí arribita Donde va marcando y también va marcando el lugar en el que vayas en la subida Obviamente de qué se trata Pues de subir De subir todo lo que puedas Obviamente que si te avientas Por ejemplo así me aviento Recuerda si te caes Empiezas desde el inicio Empiezas completamente desde el inicio Así que ten cuidado También otra cosita importante Que en este mapa no hay emotes No hay emotes especiales No están activados Tampoco las animaciones de baile ni nada Por el estilo El objetivo de este mapa es llegar a la cima El primero en llegar a la cima pues ganará Obviamente ten en cuenta que esto de llegar a la cima Tarda un montonal Tarda un montonal No creo que este mapa lo veamos en torneos Porque no se enfoca en eso Yo creo que esto es más que nada para jugarlo Con tus amigos o en soledad La verdad es que este mapita no está hecho para Para que sea jugado de manera competitiva Que está el cronómetro Sí está el cronómetro Pero como es muy largo el mapita No hombre me caí No hombre me caí ahí Este pues ahí está la verdad Muy bien Ojalá que mire por ejemplo Ahorita el cronómetro que tengo ahí Y esto que tenga el número Ojalá eso lo pusieran En los mapas de carreras normales Estaría loquísimo Para así saber cuánto tiempo te haces en el mapa Y tú ya también puedas No hombre soy malísimo También puedas Cronometrar este Tus tiempos Obviamente es una cosa bastante Y te das cuenta Cuánto termina el mapa El mapa termina hasta que lo termine alguien Hasta que lo termine alguien Ahora una función diferente de este mapa A los otros Es que en este mapa Si te das cuenta En la parte de aquí abajito Está ahí un botón de salirte Te puedes salir Si ya te aburriste del mapa O ves que no puedes Este te puedes salir Ahí no hay necesidad de que Oye tengo que esperarme aquí O tengo aquí No Te puedes salir de forma automática Del mapita Y pues la va a estar bastante bien Yo creo que en su momento Haré un buen reto Por gemas Un buen reto Por gemitas Y ver Y ver Este Que tan bueno De hecho ya se me están ocurriendo Buenas cosas Y además hasta Saben que hasta Unas escondidas Unas buenas escondidas Podremos hacer Porque obviamente Esto solo es la parte de abajo Pero La verdad que ahí queda Queda mucho camino Pero mucho Mucho camino para arriba Pero bastante Bastante camino para arriba Donde pues puedes disfrutar Sin problemas Este Este mapita Obviamente Vas pasando por bastos Obstáculos Ten en cuenta que hay Muchos obstáculos Que no existen Dentro del juego Al menos todavía no Eso pudiera ser ¿Sabes que me estaba poniendo? Que a lo mejor Esto pudiera ser Un guiño Para cuando Cuando llegue El modo creativo A Stumble Si ya pueden hacer esto Puede ser Chicos y chicas Que sea un guiño A que pronto Tendremos el modo creativo Y nosotros Podamos crear Nuestros propios mapas Eso La verdad es que Estaría súper genial Y sin duda alguna Reviviría el juego Por ejemplo Estas cositas No sé si están O no están en el juego La verdad es que No lo recuerdo Muy bien Pero Está bastante bien Que hayan aprovechado Bien la mecánica Y el juego Aprovechado Se tardaron un poquillo Porque sinceramente Pues ya pasó La euforia De Ya pasó La euforia Del Loli Up Pero Bueno Ahí aún así Ahí está Aún así Ahí está Aún así Ahí está Esta cosita Ya llegamos más arriba Ya logramos Llegar más arriba A ver hasta dónde llegamos Vamos a ver Hasta dónde llegamos Bueno ahí hay un atajo Pero sinceramente Para qué quiero tomar el atajo Si estoy solito Para qué quiero Tomar el atajo Si estoy solito Estoy solito Y los bots Pues los bots No suben Los botacas No suben Así que pues ahí lo tenemos Vámonos por acá Uy 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 Oye Esta interesantito Interesantita Esta Uy 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 No hombre Esta la paso así La tengo que pasar Así Vámonos Vámonos ¡Ah! Me caí La Me resbalé Y la Y te caes todo Te caes todo Morocho Y vuelves A empezar Y digo Este botón Que estaban aquí De salida Simplemente lo puedes apretar Y puedes salir De forma automática De la partida Un botón Que también debería De estar en las salas Normales Sinceramente Un botón Que también debería De estar En las salas Normales Para poder Salirnos Cuando gustemos O cuando quisiéramos De las salitas La verdad es que Eso está Bastante bien Bueno voy a jugar Otra partida De Lufo Porque la verdad es que De Lufo Lo toqué muy poquito Esperen Déjenme ponerlo Déjenme ponerlo Y es que Los bots Son insanos Los botacas Realmente Son muy insanos Lo pondré De dos fases Para que dure Un poquillo más Los bots En este mapa Sinceramente Son bastante Bastante Insanos La verdad Bastante Bastante Insanos Pero bueno Un mapita Ponme aquí En los comentarios ¿Cuál es tu mapa favorito? ¿El Lufo O el Lonely Up? Mapas Diferentes Completamente Diferentes Uno No tiene nada Que ver uno Con el otro Pero al fin de cuentas Buenos mapas Buenos mapitas Y esperemos El nuevo mapa Con la colaboración Con Stumbleguys Con Stumbleguys Con Bob Esponja Ya veremos Cómo estará Ya veremos Cómo estará Ese nuevo Este Mapita La verdad A ver cómo Después Estará Bueno Yo también espero También no No te aseguro nada Porque sinceramente Yo tampoco lo sé Yo no sé Si vaya a ver Este Una colaboración Con Un mapita Exclusivo Con la colaboración Del Bob Esponja Pero yo estimo Que sí Yo estimo Que sí Habrá Este Mapita De colaboración Con el Con el Bob Toronja Esperemos que sí Además Una buena colaboración Una caricatura Ya poco viejita Pero aún así Todavía está vigente Todavía está vigente El Bob Toronja Y la espero con ansias Porque va a salir Mi personaje favorito Que es Patricio Patricio estrella Mi personaje favorito De caricaturas Así que tengo muchos años Viéndolo Y ya espero con ansias Espero con ansias Tener al Patricio De hecho Ustedes me han visto Con mi playerita De Patricio estrella Me han visto Con mi playerita De Patricio estrella Ah De darás cuenta Puedes brincar por acá Balance Puedes estarte Brincando por acá O si te aburres Puedes brincar por acá Puedes brincar por acá Y luego tocar Estas cositas Ay 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 Pensé que me caía Pensé que me caía Pero si Me estoy brincando No hombre Hay un error ahí Hay un error ahí No hombre Ah bueno Ya desaparece Ya desaparece Si me estoy Brincando aquí No hombre Vaya errorcito Del mapa Si me estoy Brincando Continuamente Aquí No me muero No Vaya errorcito De 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 Estúmula Espero Ay Bueno ya Ya desapareció Espero Lo corrijan Con el tiempo Y podamos ver Este nuevo mapita Y bueno Pues ese es todo Con los dos nuevos mapitas Digo repite Puedes ponme aquí En los comentarios Cuál es tu mapa favorito Si el UFO My God O el Estúmulo Así que ya sabes Si te gustan videos De la manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video O futuros directos Y Abrazos Bye bye